Hay momentos que entra en mi la intolerancia por las cosas que tu me haces pasar pues te olvidas que yo soy un humano que ama y que también sabe olvidar Hay momentos que deseo irme muy lejos porque pienso que no me quieres más Ten en cuenta si en el amor no juega el juego se convierte en llorar Ya tu juego me tiene acorralado sacas cartas pero no quiero apostar si apostara fácil yo te acabaría mi paraja no es adicta a lastimar ahora si, ahora si estoy decidido si me olvidas por ti no sufriremos al contrario ya estoy preparado amar de nuevo quien me ha de consolar hay momentos que deseo irme muy lejos porque pienso que no me quieres más ten en cuenta si en el amor no juega el juego se convierte en llorar ya tu juego se convierte en llorar ya tu juego me tiene acorralado al contrario ya estoy preparado amar de nuevo quien me ha de consolar amar de nuevo amar de nuevo mar de nuevo marco marco me ha de consolar ma la contra amp oreja Si a mí será, sin la esperanza, sin la esperanza de encontrar su amor. Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho, pero al intentarlo, mi labio enmudeció, nada le dije. Porque nada pude, pues era de otro, pues era de otro y a su corazón. Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho, pero al intentarlo, mi labio enmudeció, nada le dije. Porque nada pude, pues era de otro, pues era de otro y a su corazón. ¡Gracias! 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 Nunca más, nunca más, ya me cansé de tanto amar Y recibir tan solo engaños, no me volveré a enamorar Nunca más, nunca más, porque la suerte en el amor Nunca estará de mi lado